Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Segundo bloque de Mundo Agro, con una masiva concurrencia como era de esperar. Un movimiento a nivel nacional realmente muy importante, no solamente en lo vinculado a los técnicos, a los especialistas, a los productores que estuvieron disertando. Sino también a lo que se ha convertido en la gran noticia, CREATECH en el Orfeo Superdomo, se realizó precisamente este importante congreso en donde se analizaron cómo están todas las cuestiones relacionadas con lo productivo de cara al futuro. La inclusión de la tecnología, cómo mejorar las empresas y también cómo mejorar la formación de los profesionales que se van a encontrar de cara al futuro con un panorama totalmente distinto. Uno de los coordinadores de este encuentro ha sido el especialista, el doctor Christian Feldkamp, quien habló con Mundo Agro y nos daba detalles respecto al desafío que desde lo técnico significaba este encuentro CREATECH realizado en la ciudad de Córdoba. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nuevamente es un placer tenerlo aquí en Córdoba, en este caso en un gran evento, CREATECH, que viene a plantear grandes ejercicios y debates acerca de lo que se viene en materia productiva en la República Argentina. ¿Qué busca CREATECH en esta oportunidad? Sí, para nosotros es un gusto poder estar nuevamente en Córdoba y lo que buscamos básicamente es invitarnos a todos a la reflexión, al pensamiento, a la discusión de cómo construir un país y empresas más sostenibles. Lo que nosotros buscamos y que es lo que hemos definido entre todas las empresas del Movimiento CREATECH para el 2025 es ser referente de integración a la comunidad y ser referente de innovación y sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad es la parte productiva económica, pero también la parte ambiental y social. Y sin ninguna duda ante semejantes desafíos, son temas tan complejos que necesitamos pensar nuevamente cómo actuamos nosotros con el medio, con la sociedad, cómo actuamos en nuestras empresas. Y lo que queremos hacer con estos espacios es traer gente que nos acuda, esas viejas ideas que tenemos, para pensar nuevas ideas, invitar a los jóvenes para reflexionar sobre estas nuevas ideas y ver cómo entre todos podemos ir generando nuevo conocimiento que nos permita estar a las alturas de los desafíos. Bien, cuando ustedes hacen estas lecturas propias mirándose al interior, ¿qué notan acerca de lo que falta? Lo dijiste en dos frases muy claras, pero en la práctica, ¿cómo lo podríamos definir? Sí, lo que pasa es que lo que nosotros vemos es que hoy estamos relativamente bien adaptados a la situación de la realidad actual. Pero vemos, y nos vienen a comentar los especialistas en el mundo, que el marco en el cual van a desenvolver nuestras empresas va a ir variando. El cambio climático tiene una parte importante en esto, y la integración con la parte social tiene una parte muy fuerte también. Entonces, lo que nosotros vemos es que necesitamos generar nuevas soluciones, soluciones que hasta ahora no teníamos, porque no teníamos los mismos problemas. El tema del agua es un tema claro que viene a ponernos en discusión de cómo debemos manejar, no solo nuestras empresas, sino cómo gestionamos a nivel de paisaje la actividad agropecuaria. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo de muchos que podemos plantear. Y por otro lado, todos los nuevos desafíos que vienen de la robótica, de los sensores, de la automatización, que nos ponen nuevamente ante grandes desafíos para nuestras empresas. Es decir, vamos a necesitar gente con otra preparación, con otra formación, con otros incentivos para trabajar en nuestras empresas, para generar valor, para generar desarrollo en nuestras comunidades. Y todo esto lo tenemos que ir construyendo, porque no hay nadie que nos pueda venir a decir cómo es, sino que simplemente lo tenemos que ir construyendo nosotros. Y para construir, lo mejor que hay que hacer es hablar, discutir, pensar, intercambiar ideas, que es lo que nosotros venimos haciendo hace 60 años. Bien, no solamente tendrá que hacerlo la parte privada, la parte pública también. Aquí en Córdoba, por ejemplo, se ha empezado a hablar de buenas prácticas agropecuarias. Hay un indicador que ha generado la bolsa de cereales con Indicagro, para que todos vayan observando también de qué manera responden a estas necesidades para la actual producción. Sin ninguna duda, los desafíos son tan importantes que ni el Estado, ni el Estado Nacional, Municipal o Provincial, ni los privados solos, pueden tener las soluciones. La única manera en esto es trabajar en conjunto. Y esto realmente para nosotros es un hito, que por primera vez organizamos uno de estos congresos, con una gran participación de técnicos de primer nivel de INTA, donde construimos conjuntamente el temario, seleccionamos conjuntamente los oradores, los temas que vamos a discutir. Y eso para nosotros fue un aporte muy importante. Y un pasito más en esta integración, porque realmente los problemas que tenemos son comunes, y lo que necesitamos es aliarnos para ver cómo los podemos resolver. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos, cuidando los recursos naturales. Entra a descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Con este testimonio nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro. No te pierdas una nota realmente muy interesante, porque una empresa del norte cordobés, y estamos hablando de Sincor, Argentina tiene la vacuna preventiva para evitar la tristeza bovina. Pero eso lo vemos en el próximo bloque, aquí en Mundo Agro. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Estuvimos recorriendo con el ingeniero Valencia Artúa, subsecretario de Recursos Hídricos, fundamentalmente en la zona sur. Hablamos con los productores, establecimos cuáles son las prioridades. Para nosotros lo más importante es llevar a la concientización de los productores. Es un problema que tiene múltiples causas, y nosotros vamos a atacar una de ellas, que son la falta de infraestructura. Lo vamos a hacer gradualmente, porque así es el tratamiento, pero con la celeridad que nos permite la ocasión. Es una obra que a las dos provincias y a la nación, económicamente, yo creo que lo va a recuperar con creces, porque son muchas las hectáreas afectadas y muchas las hectáreas que se recuperarían. Y la posibilidad de hacer nuevas obras, incorporar nuevas obras y proyectos al canal para desaguar partes que todavía siguen inundadas, ¿no es cierto? Estuvimos recorriendo hoy, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, y estuvimos en Marco Juárez, en La Bulash, en Villa Dolores, y ahí ves las posibilidades que tiene Argentina de reconvertir todo lo que es proteína vegetal en proteína animal, por ejemplo, reconvertir en otros productos el tema etanol, donde nosotros planteamos aumentar la participación del etanol en la matriz productiva. Así que, en realidad, creo que hay muchas posibilidades, lo que pasa es que, como siempre digo, nada es espontáneo, todo se tiene que dar con su tiempo, y bueno, indiscutiblemente, uno quisiera que se haga mayor agregado de valor, y por ahí no tenés mercado, o no tenés mercado específico para lo que vos estás produciendo. Por eso tenés que tener en cuenta hacia dónde vamos, y en base, también en lo que te digo, lo que quiere el mundo para comprar. ¡Gracias!